Conocer mejor cómo usar el control de Smart de tu TV o server tutorial, dale click en asistencia luego dale click en tutorial de Smart Control, luego dale click apuntando el control hacia el televisor, flecha hacia derechas y luego si deseas presiona el botón S y dale me gusta a este tutorial si te gusta mi canal.